De esta ciudad, a la directora del centro educativo, a doña Angélica, esposa del señor alcalde, don Nelson, el padre de Funes, don Aparicio, gente pues que siempre ha trabajado y venimos trabajando por el desarrollo de esta ciudad. Yo lo dije hace un año, hace un año estuve con ustedes también que me nominaron este torneo el cual yo me sentí muy agradecido, contento, porque nosotros somos las personas que a veces invertimos en el deporte y construimos deporte, porque yo no me quedo escaso solo en Pasaquina, sino que también contribuyo al deporte a nivel nacional ya que soy presidente de la Comisión de Juventud y Deportes de la Honorable Asamblea Legislativa tengo mucho que ver con las entidades gubernamentales y las entidades que hacen deporte en este país y estoy impulsando una nueva ley, que esto viene a fomentar el deporte a nivel nacional no solo en fútbol, sino que en las 49 disciplinas del deporte nacional. Eso es bien importante y todos los salvadoreños tenemos que estar conscientes que hacer deporte es hacer patria, hacer deporte es alejar la juventud de los vicios hacer deporte es alejar la juventud de todas aquellas cosas que conllevan a lo mal yo por eso me he concentrado bastante y les he pedido el apoyo yo como presidente del Pasaquina, cuando me eligieron, solo me dieron el cargo y luego me dejaron abandonado un grupo de personas pero luego, cuatro temporadas yo los sostuve solo hoy que estamos nuevamente en competencia, tengo una directiva bien responsable que sí me está ayudando, me está colaborando y que todos compartimos todo lo que pasa en nuestro equipo porque mantener un equipo de segunda división no es fácil es lo más costoso quizás que hay en una ciudad como esta, cuesta pero así sucesivamente estamos haciendo el esfuerzo para sacar adelante el fútbol y ustedes yo espero que hagan una competencia bonita que lo llevemos bien que al nominado pues le demos esos agradecimientos que también es me dar durillas una persona que es amiga y que ha contribuido mucho al desarrollo y al deporte de este municipio y un día de esto le hablaba a don Nelson don Nelson que quiere el proyecto que quiere que hagamos como proyecto por esta ciudad y él me manifestó los sentimientos y eso está plasmado en el presupuesto general de la nación que votamos el jueves anterior es así como responsablemente nosotros estamos haciendo obra también yo me comprometí que iba a cerrar el estadio San Sebastián en los próximos meses iniciamos la construcción del tapial entero de ese estadio gracias a la gestión que yo he hecho y me he sentado de tú a tú con el presidente del INDES ya que ellos son propietarios de ese estadio y me van a cumplir esa promesa ya presenté los presupuestos necesarios y las cotizaciones y en los próximos meses vamos a ver un estadio encerrado y a futuro vamos a ver graderíos en ese estadio ese es mi compromiso porque yo me gusta el deporte y me gusta fomentar el deporte gracias al alcalde que también nos apoya y vamos a seguir trabajando de la mano y ustedes ven calles malas en el radio urbano pero a futuro las vamos a mejorar vamos a tener mejor infraestructura vamos a tener mejores proyectos vamos a tener una mejor ciudad y ese es nuestro compromiso muchas gracias y felicidades a los deportistas y que gane y campeonice el mejor que Dios los bendiga y buenas noches fueron las palabras del señor diputado don Abidio Rodríguez Manjíbal para avanzar en este en este programa vamos a pedirle al padre José Audolio Júnez Portillo quien va a ser el encargado de dar las palabras de bendición buenas noches a todos y a todas quisiera que para que podamos hacer como se debe la acción de gracias y pedirle a Dios su bendición que todos se pongan de pie y le vamos a dar gracias a Dios por la vida por esta juventud por esta comunidad que se organiza para abrir un espacio para que puedan divertirse sanamente damos gracias a Dios por esta oportunidad donde podemos competir sanamente y podemos mostrar las capacidades que se tienen Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende y no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén que Dios bendiga este proyecto de torneo bendiga la juventud y aquel mejor equipo que juegue que sea el campeón en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bueno gracias Padre por déjole un fuerte aplauso por favor al Padre José Eudolio decirles que hoy en esta noche inicia inicia casi 60 días de deporte acá en la cancha del barrio Calvario de esta ciudad de Pasapina desearles a ustedes que ganen mejor y que al final pues vamos a ver de qué manera le damos un buen reconocimiento al equipo que resulte ganador así es que despedamos a los señores de la mesa de honor con un fuerte aplauso por favor y vamos a dar inicio pues a lo que es ya el el torneo de lámpagos para darse con inaugurado o que haya ya inaugurado este torneo así es que muchas muy buenas noches que pasen todos ustedes una hermosa noche acá en esta cancha y que Dios nos lo contiga y vamos a continuar pues con el programa de los partidos de esta de este de esta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! A los representantes de cada equipo que se hagan presentes en la área de sonidos y a que se llegará la rifa para que esto comience más rápido. ¡Vamos! ¡Apues, fúngase las pilas! En este momento se va a hacer la rifa. Hace presentes los representantes de los equipos. Saludos especiales a www.pasahinanet.com El representante Melvin Martínez Sencillamente, desde El Salvador, para el mundo, Melvin Martínez. ¡A los representantes de los equipos que se hagan presentes ahorita aquí en la área de sonidos! ¡A los representantes de los equipos que se han presentado en la área de sonidos! ¡A los representantes de los equipos que se han presentado en la área de sonidos! ¡A los representantes de los equipos que se han presentado en la área de sonidos! ¡A los representantes de los equipos que se han presentado en la área de sonidos! ¡A los representantes de los equipos que se han presentado en la área de sonidos! ¡A los representantes de los equipos que se han presentado en la área de sonidos! ¡A los representantes de los equipos que se han presentado en la área de sonidos! ¡A los representantes de los equipos que se han presentado en la área de sonidos! ¡Gracias! 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 ¡Qué burlito es tuyo! ¡Qué bárbaro! ¡Llevásele para la cara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vídeo! ¿Ah? ¡No, no! ¡No, no, no me lo puedo decir! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí estamos dentro! ¡Ya, va! ¡Dale pues! ¡Ahí estamos, cuando querrás! ¡Gracias! 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 Ahorita están jugando D-Power y los amigos D-Sam! ¡Gracias! 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 Así que a pasarla bien aquí en lo que es Pasaquina con unos cachimbones de los cachimbones en Oriente. Bienvenidos a este torneo navideño. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Así que saludos especiales a Melvin Martínez www.pasaquina.net.com Usted puede ver fotos y videos de nuestro pueblo para que esté informado en todo el mundo. Desde Pasaquina para el Mundo, Melvin Martínez. También ahí está la alcaldía municipal de la ciudad de Pasaquina. La página www.alcaldilladepasaquina.com La página web y la página web. La página web es la página web. ¡Vamos! 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 ¡Vedra! 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 ¿Qué equipo tienen todos? Vamos a hacer campeones ¿Con qué equipo? Veteranos ¿Veteranos? ¡Ven! 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 Los sanduiches Por parte ¡Ven! ¡Ven! Así que Radio Pasaquina que se haga presente aquí en lo que es al centro de la cancha y adormo. ¡Gracias! 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 Ha ganado el equipo de la radio en este momento. ¡Gracias! ¡Es de gusto para el skull! ¡A meticos me habla para muy buen happen nursing, con suенным garage. ¡Es ado toque! Bien amigos, estamos en la inauguración del torneo de fútbol macho acá en la ciudad de Pasaquina. Nos encontramos con don Nelson Urias, alcalde municipal de esta ciudad. Don Nelson, ¿cómo nace la idea de poder seguir dándole vida a este torneo de fútbol macho que tradicionalmente se celebra en la ciudad de Pasaquina? Bueno, en primer lugar, muchas gracias y un saludo para todos los que ven esta prestigiosa página de internet. Ya también la alcaldía cuenta con su propia página también de internet para que también puedan accesar hacia ella para poder ver videos y lo que son el seguimiento de este fútbol. Bueno, la idea nace desde que Nelson Urias llegó a la alcaldía. Nosotros llegamos con la idea de apoyar lo que es el fútbol, la juventud y el fútbol. De hecho, lo hemos hecho desde un principio y estamos trabajando en área de eso. Y hemos también, como hemos comprado tantas canchas en el municipio, para que también se siga desarrollando lo que es el fútbol y el deporte a nivel de todo lo que es el municipio, que corresponde a nosotros apoyar como alcalde municipal. Y hemos apoyado también las copas municipales, también que hemos desarrollado dos copas municipales, donde participan todos los equipos de todo lo que es el municipio, a la vez también con esto con los torneos de fútbol macho, también año con año lo hemos venido desarrollando. Y seguimos continuando, comprando canchas para, ya tenemos tres canchas en línea que vamos a comprar, como lo es allá de los portillos, la cancha también de quebrada onda y también la cancha de aguas saladas. Son las tres canchas que nos han solicitado que las compremos, ya estamos en plática con las personas. Y hemos dicho nosotros que vamos a tratar de comprar lo más canchas que podamos para que les quede ese recuerdo a estas personas, para que puedan tener que contar con sus propias canchas, para poder jugar fútbol como los han seguido haciendo todos estos años. Así es de que nosotros apoyamos al deporte y no vamos a dejar de apoyar siempre cuando Nelson Murillo esté en la alcaldía. El tiempo, los años que está en la alcaldía, va a seguir apoyando a la juventud. Por eso hemos dicho ahorita también de que nos sentimos muy contentos y alegres de que tenemos un municipio con pocos índices de violencia. Es por el apoyo que nosotros también damos al fútbol y los niños o los jóvenes se encuentran entretenidos con lo que es el fútbol y para mí eso me llena de alegría tener un municipio como el que tenemos hasta ahora. Precisamente hemos escuchado de que se han comprado canchas en lo que es el área rural, pero ¿qué se le puede decir a la gente ya que lastimosamente en el casco urbano solamente contamos con una cancha de fútbol, don Nelson? No, lamentamos el caso porque tenemos una cancha que desgraciadamente no es de la municipalidad, esa cancha es del INDEX. Y nosotros como alcaldía realmente no podemos invertir en esa cancha porque realmente la cancha no es de nosotros. Es cierto que está en Pasaquina y es de Pasaquina, pero es dueño del INDEX. Pero nosotros hemos hecho la propuesta, la segunda propuesta que he hecho hoy y que vamos a echar a andar hoy este año es el polideportivo, donde ciertamente no tenemos los fondos necesarios para poder hacer un polideportivo como nosotros lo queremos hacer desde un inicio. Pero este año vamos a habilitar por lo menos dos canchas grandes para que podamos descongestionar un poco lo que es esta cancha de acá, de lo que es de Pasaquina, para que puedan ir también a jugar a las canchas que vamos a habilitar en el polideportivo. Vamos a hacer también una cancha pequeña para fútbol rápido también y la vamos a tratar de iluminar para este próximo año que viene para poder habilitarla para que la gente pueda desocupar un poco lo que es esta cancha de Pasaquina, que sabemos que lamentamos el caso, que solo tenemos nomás de, por ejemplo, dos canchas, una cancha y dos canchas pequeñas que tenemos acá. Vamos a habilitar una cancha pequeña también de fútbol rápido en San Carlos. En el predio que hay ahí en San Carlos, ya fuimos a medir, que vimos que cabe una cancha ahí, vamos a habilitar también otra cancha de fútbol rápido también allí en San Carlos, para la gente lo que es de San Carlos y la gente de la frontera que puedan venir también a divertir de noche allí en esa cancha que vamos a habilitar en lo que es de San Carlos. Precisamente para que tener una idea dentro de cuánto tiempo aproximadamente estaría contando la gente con esa cancha, ya que muy bien usted lo ha expresado, de que no pueden invertir como alcaldía municipal porque es propiedad del INDEX, pero más o menos un tiempo estimado para poder contar con canchas de fútbol alrededor de Pasaquina. No, mi meta es ahorita, por ejemplo, meterle hasta enero las calles, usted sabe que tenemos un grave problema, puesto que año con año los inviernos a nosotros nos dejan las calles en mal estado, pero ya iniciamos en lo que es el trabajo de reparación de todas las calles del municipio y espero para enero concluir con la reparación de las calles de todo el municipio y de enero para allá, meterle solo lo que es el polideportivo, porque vamos a balastrear desde la entrada hasta el fondo, vamos a hacer una área bastante grande para que los carros puedan parquearse y luego el trabajo de las dos canchas que vamos a habilitar, dos canchas grandes para fútbol, lamentarias y la cancha pequeña que vamos a hacer también de fútbol rápido. Esto yo espero que para abril o quizás por mayo, nosotros estemos entregando por lo menos estas canchas que hemos propuesto nosotros habilitar en este próximo año, por lo menos vamos a hacer la lucha para comenzar con esas dos canchas y la otra cancha pequeña. Después continuaremos buscando ayuda para continuar ya con lo que es la construcción de edificios y otras cuestiones que tenemos que hacer también en el polideportivo, pero a mí el polideportivo yo lo llevo entre cejas y primeramente Dios, yo confío mucho en Dios, vamos a conseguirlo pronto para llevar a cabo lo que es y llegar a realizar un proyecto tan grande y tan deseado acá en el municipio, cada quien es como lo es el polideportivo. Precisamente también el torneo navideño que se realiza en lo que es como alcaldía municipal, ¿para qué fecha está prevista ya que tradicionalmente se ha hecho lo que es en el mes de agosto? Sí, bueno, por ejemplo la copa municipal, que hemos llevado la copa municipal y las hemos desarrollado en tiempos de invierno y eso nos ha dado un atraso nosotros y hemos dejado aislados a unos equipos que no han podido participar en lo que es la copa municipal, como digamos la tercera copa municipal ya, porque ya hemos hecho dos, sería la tercera copa municipal, hoy la hemos trasladado en el verano, vamos a iniciar los primeros días de febrero por hacer que hagamos el torneo en el verano, para estar finalizando por mayo, finales de mayo, para que puedan estos equipos participar, por ejemplo tenemos el caso del equipo de Barrancones, no puede participar y si participa tiene que venir a entrenar y hacer su partido en San Felipe, porque en la cancha de ellos no les sirve en el invierno. Tenemos también la del zapatero, también no participa porque la cancha de ellos no les sirve y así tenemos varias canchas, no solo esas, tenemos varias canchas, por ejemplo la del polvo, el colorado, no pueden participar porque las canchas a ellos en el invierno no les sirven porque se les llena de agua. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en el verano vamos a hacer la copa, vamos a iniciar. Hoy este 15 de noviembre hemos planificado ya y tenemos ya el comité formado que es el que va a llevar a cabo este desarrollo que es la copa municipal. Hoy en el 15 vamos a hacer ya regalas e invitaciones para hacer llegar a los representantes de cada equipo para que se empiecen a inscribir y a recibir bases deportivas para que ya vayan haciendo su propia relic y nosotros también ya comenzamos a trabajar para tener listo este proyecto ya por los primeros días de febrero porque también se nos atraviesan las fiestas patronales y no podemos estar con fiestas patronales y también con un torneo a la parte superior. Entonces, vamos a esperar como decimos nosotros que vamos a arrancar la primera semana de febrero en lo que es la copa municipal por las fiestas patronales. También nos podemos descuidar lo que es la fiesta patronales. Tenemos mucho trabajo pero yo creo que salimos bien porque tenemos febrero, marzo, abril y mayo cuatro meses para poder desarrollar lo que es el torneo que tenemos que desarrollar nosotros año con año como es la tercera copa municipal. Muy bien, gracias. Gracias a usted. Ahí las palabras de Don Nelson Morillas, alcalde municipal de esta ciudad a través de Pasaquina.net y a un amigo, a una amiga aquí presente puede marcar el 72-05-47-21. Para que usted le mande saluditos. Al estilo Pasaquina, señores. Al estilo Pasaquina, señores. Al estilo Pasaquina, señores. Al estilo Pasaquina, señores. Al estilo Pasaquina, señores.